2, 0, 1, 8, yeah Es el Martin Gears, de nuevo aquí, frente al mic Contándole un poco de mí, un poco de mí, yeah Esta noche pienso en lo que nunca va a volver Ella ya con sabrá quién, yo clavado en el ayer Mis venas se descosen, aberturas más de cien Aventuras sin Mayday, YOLO, everyday YOLO, in the game Zero reset way, ah, de tanto no quedan más Ya sellé todas las salidas y esta es la que queda Al final de la rueda, al final de qué, qué El final ya fue, eh Agujas en un bajar, problemas en pedestal Un avión fuera del mar, volando aprendí a nadar Agujas en un bajar, problemas en pedestal Un avión fuera del mar, volando aprendí a nadar No estando en dónde estar, alma rota en su lugar Floto sobre lágrimas, naufragio al despertar Con un core en ayunas, todo se empieza a nublar Problemas de ansiedad, sonrisa a la mitad No me entiende ni mamá, seis años miré a papá Parece que fue broma, hijo no me voy a tardar Pronto voy a regresar, pronto voy a regresar Pronto voy a regresar, pronto voy a... Agujas en un bajar, problemas en pedestal Un avión fuera del mar, volando aprendí a nadar Agujas en un bajar, problemas en pedestal Un avión fuera del mar, volando aprendí a nadar